Borrachito Nelson Gil nació en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana El día 8 de abril del año 1962, incursionó en el canto desde que era un niño Participando en coros de iglesias, estudiantiles y festivales de televisión A la edad de 14 años, entró a formar parte del Batón Ballet de Santo Domingo Donde participó tocando percusión, y luego de 4 años terminó tocando lira Fue entonces cuando pasó a formar parte de los juveniles de Baní En dicha agrupación de pueblo, pudo compartir con Rubi Pérez y Aramis Camilo Donde este participó en los coros de los siguientes temas El motor, Jocelyn, Villete Pelao y otros más La orquesta, la gente del país En 1981, pasa a formar parte de la orquesta La Gente del País Donde obtuvo una amplia participación discográfica Popularizando los temas La fiebre, el tizón y otros más Nelson Gil grabó sus primeros merengues con el Gran Comprés Con este grupo hizo famosos los temas La medallita y la cascarita En 1983 De ahí pasó a la orquesta de Jerry Vargas En la que se destacó al grabar temas como Bésame, el inventario y ojitos mexicanos A dúo con el propio Vargas Logrando fama al frente de la misma Al lado de Raúl Siza A finales de los 80 Ingresó al grupo La Artillería Es en esta orquesta que a partir del año 1988 Gil logra la pegada con la que siempre soñó Al lado de El Jeffrey Joan Minaya y Gerald Grabando temas como La Vieja y su Pipa A dúo con el Jeffrey Y A sobar el pompo A partir de 1989 Con la entrada de la rubia Jacqueline A esta orquesta La misma toma mucho más repunte Y Gil se destaca por la grabación de los temas Otra noche El gato Ambiente de esquina Loco de amor Y el número 7 Luego de permanecer por 4 años Como líder de dicha orquesta Decide asociarse con los arreglistas Leonel Sánchez y Nelson Darío Para formar el grupo Caramba Después de 14 años de trabajo continuo en el medio artístico Se decide a formar su propio proyecto Con el apoyo del señor Mateo San Martín Con el sello Cubanei Logra grabar la producción Ahí Ahí En el año 1995 La cual a pesar de contar con los arreglos de Diony Fernández Y José Virgilio Peña Suazo No logró los éxitos esperados En el año 1997 El cantante sufrió un derrame cerebral Que lo dejó inhabilitado de la música Con serios quebrantos Y sin tener recursos económicos Para atenderse adecuadamente Gil comenzó a solicitar la ayuda del sector artístico Del que se quejaba que le había dado la espalda En el 2005 Intentó retomar su carrera Pero esto nunca ocurrió Pues Gil no pudo seguir en la música Y siempre pidió ayuda a sus amigos artistas y al gobierno Para poder adquirir sus medicamentos Algunos lo ayudaron Otros no Sumergido en el abandono y la miseria Finalmente el 4 de octubre del 2009 El artista que había brindado tanta alegría al pueblo dominicano Se despidió para siempre a causa de un segundo derrame cerebral Finalmente el 4 de octubre del 2009 Finalmente el 4 de octubre del 2009 Finalmente el 4 de octubre del 2009 El 4 de octubre del 2009